El gobierno municipal, uno de los túneles que se han adquirido, vinimos a instalarlo aquí, en el Instituto Tamaulipeco del Migrante, y donde aquí se reciben diariamente entre 150 a 180 con nacionales repatriados y que vienen de distintas ciudades de los Estados Unidos, inclusive focos de infección altamente, y que obviamente requerimos el personal del instituto, la seguridad del repatriado, del con nacional, pero la seguridad también de los que vivimos aquí en Nuevo Laredo. Por eso se vinieron y se instalaron un túnel con los químicos, con toda la solución para que el migrante que va entrando, pues obviamente pase por el túnel, pueda tener esta protección y obviamente también cuidarnos a nosotros mismos.